Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que está morena Con que a mí te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame un coco Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Two songs Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Camina y baila Cuando se mueve, me agita con su banda Cuando su cuerpo le tembló A mí me gustó Eso lo aseguro yo Sacude, camina y baila Muévelo, 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 va Ella se me dio Muévelo, que muévelo A mí me gustó Pero que muévelo, mulata Sacude, camina y baila Y es que tu cuerpo me embriaga y me rebata Ella se me dio Ella se incendió Y a mí me gustó Y a mí me gustó Sacude, camina y baila Cuando se mueve, me agita con su banda Todo su cuerpo le tembló A mí me gustó Eso lo aseguro yo Sacude, camina y baila Muévelo, 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 va Y a mí me gustó